¡Largaron el premio Don Fitz! Sale rápidamente a hacer la delantera el número 1, Soy de Tala, saca ventaja sobre el 11, Ray Gard, cerca lo viene haciendo el 2, corazón, corazón. Recorrido ya los primeros metros de carrera, ahí lucha en la vanguardia, abierto el número 11, Ray Gard, saca pequeña ventaja sobre el 2, corazón, corazón. Se viene arrimando abierto el 18, Amiguito Pasional, por los palos el número 1, Soy de Tala, viene avanzando abierto el número 13, Zeper Friday, abandonando el opuesto. Con lucha en la vanguardia, 18, Amiguito Pasional, acciona con el pescuezo, ventaja sobre el 11, Ray Gard, abierto, se suma el 13, Zeper Friday, la cuarta posición para el 2, corazón, corazón. Más abierto corre el número 15, Taitaru, ganá terreno, abierto el 10, Gun de Triumph, pasan por el poste de marcatorio de los 800, los participantes de la octava, porque en el codo iban a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes por dentro el 11, Ray Gard, pequeña ventaja sobre el 18, Amiguito Pasional, cerca el 2, corazón, corazón. Más abierto carga el 13, Zeper Friday, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el 11, Ray Gard, marcando el camino, accionando con un cuerpo de ventaja sobre el 18, Amiguito Pasional, más abierto el 13, Zeper Friday, y más abierto, va resueltamente en busca de la vanguardia, el número 3, Don Facón, descuentan ya los últimos 200 metros de carrera, sin lucha, pasa a comandar la prueba el 3, Don Facón, saca ventaja sobre el 11, Ray Gard, abierto el 13, Zeper Friday, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, 3, puntero, acciona con ventaja sobre el 11, pocos metros para el disco, sin parar el 3, Don Facón, con apreciable ventaja sobre el 11, Ray Gard, y cruzaron el disco.